Música 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 ¡Por Dios! ¡Es gracioso que se humilló! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Le adorme a Dios por siempre! ¡Por Dios! ¡Le adorme a Dios! ¡Por Dios! ¡Le adorme a Jesús! ¡Le adorme a nuestro Dios! ¡Le adorme a Dios! Solo a Dios, ven, adoremos a Dios. Solo a vos, santina Dios, y nos cantemos de corazón. Hijo de hombre, también de Dios, el vencedor en Jesús y Dios. Oh, gran gloria, ven, adoremos a Dios por siempre. Oh, gran gloria, ven, adoremos a Dios. Amén.